Hay que lindas mujeres nacen en mi tierra Todas lindas ocellas con la piel morena Me pongo muy celoso cuando me doy cuenta Que todos los caballeros se enamoran de ella Es que no quiero que me arrebacen a las morenas de mi corazón Porque ya tengo entre todas ellas repartido todo mi amor ¿Qué pasaría si me faltaran los besos cálidos de Concepción? Y la dulzura de María Elena, que la morena de mi adoración Los caprichitos que nos destina Con la que tengo todo un amor La piel morena de María Virginia Que yo disfruto por su sabor Báilalo, báilalo Hay que lindas mujeres nacen en mi tierra Todas lindas ocellas con la piel morena Me pongo muy celoso cuando me doy cuenta Que todos los caballeros se enamoran de ella Es que no quiero que me arrebacen a las morenas de mi corazón Porque ya tengo entre todas ellas repartido todo mi amor ¿Qué pasaría si me faltaran los besos cálidos de Concepción? Y la dulzura de María Elena, que la morena de mi adoración Los caprichitos tiernos de fina, con las que tengo todo un amor La piel morena de María Virginia Que yo disfruto por su sabor ¡Y nueve! ¡Y nueve! Es que no quiero que me arrebacen a las morenas de mi corazón Porque ya tengo entre todas ellas repartido todo mi amor ¿Qué pasaría si me faltaran los besos cálidos de Concepción? Y la dulzura de María Elena, que la morena de mi adoración Los caprichitos tiernos de fina, con las que tengo todo un amor